Todo el domingo con cerca de 100 asesinatos, sin tomar en cuenta enfrentamientos como el que le relatábamos en Frontera Comalapa, en Chiapas, ni casos como los desaparecidos en el call center de Jalisco. Sí, y hoy en Nuevo León hubo un durísimo enfrentamiento entre la fuerza civil, la policía local de Nuevo León y grupos criminales. Quedaron 10 elementos, 10 sicarios muertos después de estos enfrentamientos, luego de un fin de semana que había sido también muy violento, muy violento en varias partes del estado de Nuevo León. Así es como comenzó este lunes en Monterrey, Nuevo León. Cerca de las 7 de la mañana, hombres armados dispararon contra personas que salían de un bar llamado Distrito F. Dos personas murieron y al menos cinco resultaron heridas, entre ellas tres mujeres. Este establecimiento opera fuera de las normas, ya que el negocio permanece abierto fuera del horario establecido por las autoridades municipales. En un comunicado, el TEC de Monterrey indicó que no suspendería clases y que su equipo de seguridad activó los protocolos y estableció un perímetro para garantizar que el campus no se viera afectado. Mientras que esta tarde se reportó un enfrentamiento entre fuerzas civiles y delincuentes en la carretera federal a Nuevo Laredo. Al menos 10 presuntos integrantes del cártel del noreste fueron abatidos y dos policías resultaron lesionados. En varios puntos de esta carretera hubo bloqueos y vehículos volcados. Esta violencia se suma a la ocurrida este fin de semana, cuando se contabilizaron más de 200 homicidios dolosos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que entre el viernes 26 y el domingo 28 de mayo, el mayor número de casos ocurrieron en el Estado de México y en Guanajuato, con 30 asesinatos en cada entidad. En este último hubo una nueva agresión a una caseta de vigilancia de la Policía Municipal de Celaya, la tercera en menos de 72 horas. Sujetos armados dispararon al módulo ubicado en la lateral de la carretera Villagrán, mientras que el viernes elementos de la policía fueron emboscados en la comunidad de Rincón de Tamayo. Dos oficiales murieron y otros dos resultaron heridos. El sábado atacaron otra caseta al norte de Celaya. En los últimos dos meses se han reportado ocho agresiones contra policías en Guanajuato. Jalisco fue la tercera entidad con más asesinatos este fin de semana, al contabilizar 23 víctimas mortales. Le siguieron Sonora con 17, mientras que en Baja California y Chihuahua se reportaron 14 homicidios dolosos en cada entidad. Parte de esta violencia fue la ocurrida contra jugadores de béisbol provenientes de Tamaulipas, que viajaban para participar en un torneo nacional. Fueron atacados a balazos cuando ingresaban al punto conocido como La Salitrera, municipio de Ciguatanejo, en Guerrero. El encargado del equipo explicó a las autoridades que se trasladaban al evento en compañía de 11 jugadores a bordo de dos camionetas. Uno de los vehículos recibió balazos en el neumático del lado del chofer y otro más en la llanta trasera. Elementos del ejército y de la policía preventiva municipal no reportaron lesionados. Durante 28 días de mayo, 2.090 personas fueron asesinadas según las cifras del informe del reporte diario, con un promedio de 73 casos por día.